El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles 4 de Mayo. Salmo 18. El mensaje del Señor llega a toda la tierra. El mensaje del Señor llega a toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor llega a toda la tierra. Sin que los cielos pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor llega a toda la tierra.